Vox, el partido que había venido a adelgazar el Estado, y muy en particular la Administración Autonómica, a favor de regularizar, de consolidar, de convertir en funcionarios a 900.000 personas, especialmente en la Administración Pública. Y lo peor es que cuando les pones de manifiesto esta contradicción, te atacan sin cuartel. Veámoslo. Vox suele decir que es un partido favorable a adelgazar el tamaño del Estado porque durante las últimas décadas las Administraciones territoriales, y más en particular el Estado de las Autonomías, ha crecido exorbitantemente con contrataciones que supuestamente, cuando no había Estado de las Autonomías, cuando éramos un Estado más centralizado, habrían resultado del todo innecesarias. Y por eso Vox dice que puede ahorrar muchísimo dinero adelgazando el Estado de las Autonomías, básicamente despidiendo a mucha parte del personal que durante los últimos años ha sido contratado en las Autonomías. Pues bien, en la primera prueba de fuego que tiene Vox para demostrar que efectivamente está a favor de adelgazar el Estado, y más en particular el Estado de las Autonomías, que de nuevo, según ellos, se ha llenado de personal que es del todo innecesario, de personal redundante, de personal superfluo, de personal que sólo está multiplicando el gasto público, en la primera prueba de fuego Vox mete la pata hasta el corbejón. Ahora mismo en España se está debatiendo qué hacer con 900.000 trabajadores interinos dentro del sector público. Son trabajadores mayoritariamente de la Administración Pública autonómica. Si los regularizamos y los convertimos en funcionarios, es decir, si les otorgamos su plaza en propiedad, o si muchos de esos trabajadores públicos no son regularizados porque la plaza se amortiza, si la plaza ya no es necesaria, si hay una reorganización funcional de la Administración Pública porque se considera que esos servicios ya no tienen por qué ser desempeñados, ya no tienen por qué ser prestados por la Administración a la Ciudadanía, pues entonces esa relación laboral de interinidad se extinguirá, con indemnización eso sí, pero se extinguirá porque ya no será necesario un puesto de trabajo para cubrir una plaza que habrá sido amortizada. El gobierno de PSOE Podemos de momento está proponiendo regularizar, convertir en funcionarios a esas 900.000 personas, pero obligándolas a pasar por una oposición, descafeinada eso sí, con la que puedan demostrar si tienen mérito y capacidad suficiente como para ocupar el puesto de trabajo que actualmente están ocupando. Si Vox no nos hubiese estado engañando durante muchos años, ¿cuál debería ser la postura de Vox ante este debate? Pues una muy sencilla. Si es verdad que sobra tantísimo personal en las Administraciones Públicas Autonómicas, si es verdad que esas Administraciones Públicas se han multiplicado, no porque esos empleos estén dando un servicio a la ciudadanía, sino simplemente para alimentar las redes clientelares de los capitostes regionales autonómicos, si todo eso es cierto, lo que Vox debería estar diciendo es amorticen todas las plazas públicas autonómicas que se han creado durante los últimos años y que son redundantes. No estoy diciendo que necesariamente las 900.000 lo sean. A lo mejor son 100.000, a lo mejor son 200.000, a lo mejor son 300.000, 400.000. Que nos lo aclare Vox, que es él el que decía que había obviamente muchas plazas de empleo público autonómico que eran redundantes. Si las tenía identificadas y cuantificadas, que las exhiba ahora y que en este debate, cuando tenemos la oportunidad de amortizar esas plazas, de que desaparezcan esas plazas supuestamente redundantes, diga, estas plazas deben desaparecer y por tanto vamos a reducir el empleo público en 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 personas. ¿Pero es eso lo que está diciendo Vox? No. Vox está proponiendo regularizar, es decir, consolidar el empleo público de esas 900.000 personas y además sin ni siquiera pasar por una oposición descafeinada. Fijémonos en cuál ha sido el mensaje que ha publicado Solidaridad, el sindicato de Vox. Desde Solidaridad nos unimos a la huelga general convocada el 28 de octubre por los trabajadores interinos de la Administración Pública. El Icetazo, se llama así porque el ministro que propuso la regulación que anteriormente os he descrito era Miquel Iceta, el Icetazo supone el mayor here de la historia de España. Es decir, que está rechazando un here de la Administración Pública frente a la traición de los grandes sindicatos, fijeza ya. Es decir, consolidación de las plazas de los empleados públicos autonómicos que supuestamente eran superfluos, eran innecesarios. Pues bueno, ahora ya quiere consolidarlos en su empleo. Y bueno, evidentemente, cuando leí este mensaje por redes sociales, se lo reproché y publiqué el siguiente tuit. Vox a favor de consolidar el aumento extraordinario en el empleo público. ¿Y cuál fue la respuesta del sindicato de Vox ante este tuit, que únicamente hacía que resumir su postura, por mucho que esa postura los pueda incomodar porque pone de manifiesto que o nos mienten ahora o nos mentían antes? Pues su respuesta fue la siguiente. Hola Juan Ramón, bienvenido al sindicato Solidaridad, el único sindicato que defiende a los trabajadores de España. Bueno, hasta aquí ya sería bastante discutible. ¿Por qué sería bastante discutible? Porque está defendiendo los intereses de un grupo de trabajadores en el sector público. Pero eso no implica que esos intereses sean los de todos los trabajadores de España. Entre otras cosas porque para consolidar ese incremento del empleo público, hace falta mantener consolidado un régimen fiscal confiscatorio que recae también sobre las espaldas de los trabajadores. Por tanto, está promoviendo los intereses de unos trabajadores a costa de los intereses de otros trabajadores. Pero bueno, hasta aquí es la típica retórica sindicalista en la que también ha caído por lo visto Vox. Pero lo más llamativo es lo que viene a continuación. Y digo llamativo por no decir deplorable porque mimetiza totalmente el comportamiento populista de Podemos. Vete a llorarle a la sexta, apátrida. La respuesta, aparte de poner de manifiesto un nivel deplorable, apátrida debe de ser el nuevo facha o el nuevo enemigo de clase. Aparte de exhibir, digo, un nivel deplorable sin ningún tipo de capacidad argumentativa, básicamente sustituir la argumentación racional, el debate público de buena fe por el insulto, por la descalificación, por el señalamiento, por la estigmatización. Es decir, matar el debate público racional honesto matando al mensajero, matando al interlocutor, que por cierto es exactamente lo mismo que intentó hacer Podemos conmigo en un debate anterior, que podéis ver resumido en el vídeo que ahora aparece en la esquina superior derecha. Aparte de todo esto, aparte de exhibir esa nula capacidad argumental, se trata de un tono, se trata de un lenguaje, se trata de una táctica del todo inaceptable, no ya para un sindicato, sino para Masinri, para el sindicato de un partido político que aspira a gobernar a los españoles, entre los cuales también me encuentro yo. Es decir, que como políticos, no digamos ya como gobernantes, ustedes deberían ser mis servidores, mis siervos, no los míos en particular, sino los de toda la ciudadanía, entre los que yo me incluyo. Y la actitud que están mostrando no es la de servir, es la de mandar, es la de dominar, es la de oprimir, es la de ser una casta que se eleva por encima del pueblo y trata arrogantemente a esos ciudadanos porque considera que esos ciudadanos son una amenaza para su poder y, por tanto, hay que insultarlos, descalificarlos o estigmatizarlos. No tienen vocación de siervos humildes, sino más bien de amos altivos y arrogantes. Y en todo caso, lo que deberían hacer en medio de toda esta hojarasca es aclarar sus contradicciones. Lo que deberían hacer es explicarles a los ciudadanos si apuestan por un modelo de estado hipertrofiado, cuya financiación requiere de una fiscalidad sangrante para esos ciudadanos, o en cambio si apuestan por reducir ese estado hipertrofiado para poder aliviar los impuestos que recaen sobre los ciudadanos. No se puede estar en misa y repicando. E insultando a aquellas personas que ponen de manifiesto vuestras contradicciones, no vais a superar vuestras contradicciones. Solo las vais a ocultar. Solo vais a desviar el foco de atención mediática desde esas contradicciones. Pero el elefante seguirá en la habitación. Pero no pensemos que la cosa terminó aquí. Después del anterior ataque de solidaridad, el portavoz adjunto de Vox Andalucía, Rodrigo Alonso, me replicó lo siguiente. Primero, solidaridad no es Vox. Ante lo cual solo se me ocurre preguntaros. ¿Os creéis que somos tontos? ¿Nos estáis tomando el pelo? Precisamente tú, Rodrigo Alonso, me estás intentando argumentar que solidaridad no es Vox. Rodrigo Alonso, que eres portavoz adjunto de Vox Andalucía y secretario general de solidaridad. Que no es solo que Vox apadrinara la creación y el nacimiento de solidaridad. Es que el portavoz adjunto de Vox Andalucía es el secretario general de solidaridad. Por favor, insisto, no sigáis insultando a nuestra inteligencia. Pero sigamos. Segundo punto. Solidaridad no está a favor de los enchufados públicos. ¿Y cuáles son los enchufados públicos? Porque os estáis manifestando para regularizar la situación, para convertir en funcionarios a 900.000 personas. ¿Habéis hecho algún tipo de aclaración de cuántos de esos 900.000 empleos públicos que vais a consolidar con plaza en propiedad son enchufados? ¿A cuántos querríais despedir? ¿Cuántas plazas públicas querríais amortizar? ¿O es que la retórica de los enchufados, de los chiringuitos, de las duplicidades, solo es eso, pura retórica populista para engañar a los votantes? Porque no pensáis cambiar nada sustancial cuando tenéis la oportunidad de posicionaros y de defender de verdad una reducción del tamaño de la administración pública. Obras son amores y no buenas razones. Pero sigamos. Tercer punto. Es de justicia social consolidar los derechos de los trabajadores y despedir a los enchufados. Primero, no habéis cuantificado, no habéis propuesto, no habéis exigido ningún tipo de despido de nadie. No mintáis. No es que hayáis dicho de los 900.000, 100.000 son enchufados. Que no, que os estáis manifestando para regularizar, para consolidar la plaza de todos. Solo porque se os ha apretado un poquito en redes sociales volvéis a la retórica falsa, engañosa, tramposa, de que vais a despedir o promover el despido de nadie. Es mentira, es falso. Vais a consolidar 900.000 empleos públicos dándoles a todos ellos la plaza en propiedad, volviendo a ese trabajador inamovible dentro de la administración pública hasta que se jubile, con independencia de si esa plaza es necesaria o no es necesaria, con independencia incluso de si esa persona demuestra mérito y capacidad o no, porque estáis protestando en contra de las oposiciones descafeinadas que se pretenden establecer. Pero es que además, ¿qué es eso de que es de justicia social consolidar los derechos de los trabajadores? ¿Qué tiene que ver la justicia social con que las plazas sean en propiedad? Yo estoy de acuerdo con que las plazas no sean temporales, evidentemente, pero las plazas pueden no ser temporales. Los trabajadores en la administración pública, aquellos que sean indispensables, pueden tener contrato indefinido, pero no un contrato indefinido que sea irrompible. Defended el modelo de contratación pública, por ejemplo, de Suecia, donde no existen plazas en propiedad, pero no estáis haciendo eso. Estáis defendiendo 900.000 plazas en propiedad, una hipoteca que pesará sobre las espaldas de las generaciones futuras de españoles. Y os da igual, porque lo único que estáis tratando de conseguir es rascar votos entre esas 900.000 personas. Solo os preocupa el poder a corto plazo, como al resto de partidos, por cierto. Continuemos. Cuarto punto. Urge condenar a los políticos que lo han provocado. Bueno, a los políticos que lo han provocado y a los políticos que lo consolidan. Urge condenar a aquellos políticos que no quieren ampliar las libertades de los ciudadanos, sino que buscan consolidar redes clientelares, que buscan exprimir impuestos a los ciudadanos para mantener un estado hipertrofiado. Urge, por tanto, condenaros también a vosotros. Pero claro, como esto es simplemente un juego de quítate tú para ponerme yo, urge condenar solo a aquellos que no somos nosotros. Urge condenar a los que han creado esta situación, pero urge bendecir a aquellos que pretenden solucionar esta situación a costa de seguir sableando, de seguir expoliando fiscalmente a los ciudadanos para consolidar el estado hipertrofiado que otros han creado, que vosotros en algún momento habéis denunciado de pasada, pero del que ahora os habéis convertido en sus principales defensores. La sed de poder antes que la convicción de los principios. Si es que alguna vez tuvisteis convicción y tuvisteis principios y no siempre sed de poder, envuelta en una falsa convicción y en unos falsos principios. Y punto quinto, sigue con tu anarcoliberalismo, supongo que será anarcoliberalismo y vive de él. De nuevo, como no, rematando con una descalificación a anarcoliberalismo. Yo creo que en ningún momento en este debate he propuesto abolir el estado, que quizá debería hacerse, pero no es el objeto de debate. El objeto de debate es si sobra personal en las administraciones públicas, como vosotros mismos decíais hace tres cuartos de hora, o si no sobra y por tanto hay que consolidar con plaza fija en propiedad el empleo público de 900.000 personas. Que es lo que estáis defendiendo ahora, en contradicción abierta con lo que defendíais hace tres cuartos de hora, para tratar de rascar votos entre esas 900.000 personas. Ese es el debate, no si el estado tiene que desaparecer o no. El debate es más bien si el estado debe reducirse o no. Pero claro, tratar de confundir el debate de si debe reducirse o no con el debate de si debe desaparecer o no. Obviamente, quien crea que tiene que desaparecer el estado querrá reducirlo hasta cero, pero no todo aquel que quiera reducir el estado tiene por qué ser partidario de la desaparición del estado. Tratar de confundir tan torpemente los términos del debate y tratar, por tanto, de colgar una etiqueta a un sanbenit entre tus feligreses para que no escuchen los argumentos razonables del interlocutor, pues nuevamente es una forma muy pobre de debatir. Y bueno, lo de acusar a alguien de vivir de unas ideas cuando tú eres diputado en el Parlamento Autonómico Andaluz por Vox y, por tanto, vives de los impuestos de los ciudadanos, impuestos que son pagados coactivamente para que puedas defender desde el Parlamento Andaluz unas determinadas ideas. No sabemos muy bien cuáles, porque unos días se defienden unas cosas y otros días se defienden las contrarias. Pero unas determinadas ideas, que son las ideas de Vox, pues ese intento cutre, de descalificación, ya es desde luego para nota de la hipocresía. En definitiva, mucho humo y poca chicha, porque Vox todavía no nos ha explicado por qué razón ahora está defendiendo consolidar el empleo público, la plaza en propiedad de 900.000 personas, cuando hace unos días, unos meses, unos años, nos juraba que se podía reducir el gasto de las administraciones públicas autonómicas en hasta 100.000 millones de euros, y que gracias a ello conseguiríamos bajar impuestos y solventar el problema de las pensiones en España sin un solo recorte. Bueno, pues ¿cómo pensáis reducir en 100.000 millones de euros el gasto de las administraciones autonómicas? Si ahí tenéis a 900.000 empleados mayoritariamente autonómicos a los que no queréis despedir, porque ahora, súbitamente, consideráis que son absolutamente indispensables para que el Estado español esté en marcha, esté en funcionamiento, preste servicios públicos valiosísimos a unos ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera han reclamado tales servicios públicos. Esas son las contradicciones que deberíais resolver para presentar un programa coherente y creíble ante los ciudadanos, en lugar de convertiros en una plataforma populista que les dice a unos grupos de votantes lo que quieren escuchar y a otros grupos de votantes les dice también lo que quieren escuchar, que casualmente es lo contrario de lo que les han contado a los primeros. En lugar de atacar, de descalificar, de insultar a aquellos que ponen de manifiesto vuestra degeneración populista, en lugar de obsesionaros con conquistar el poder para salvar la patria, caiga quien caiga, más valdría que pusierais en orden vuestras ideas para presentar un programa que realmente mejore la calidad de vida de la gente y de la patria. ¿O es que acaso no habéis venido a servir a la patria, sino más bien a serviros de la patria para conquistar el poder? ¡Gracias!